Bienvenido a dos ejemplos sobre cómo determinar la solución a un sistema de ecuaciones, cuando obtenemos una matriz aumentada en forma reducida de escalón de fila. Entonces nos dicen un sistema de ecuaciones. Está escrito como una matriz aumentada, que se redujo a esta forma aquí. ¿Cuál es la solución al sistema de ecuaciones original? Bien mirando a continuación, podemos ver las variables del sistema. Son X, Y, Z. Y debido a que no se nos dice qué columnas representan los coeficientes de qué variable, es típico suponer que están en orden alfabético. Lo que significa que los coeficientes X están en la columna 1, los coeficientes Y están en la columna 2, y los coeficientes Z están en la columna 3. Y recuerda que la cuarta columna serían las constantes. Y cada fila en esta matriz representa una ecuación. Al observar esta primera fila, observe cómo el coeficiente de X tiene 1, y los coeficientes de Y y Z son ambos 0. Entonces esta primera fila nos dice que una X es igual a la negativa, o solo X es igual a 1 o negativo. Mirando la segunda fila, observe que los coeficientes de X y Z son 0, y el coeficiente de Y es 1. Entonces la segunda fila nos dice que 1 es igual a 1, o simplemente Y es igual a 1. Mirando a la tercera fila, los coeficientes de X y Z son ambos 0, el coeficiente de Z es 1. Entonces, esta tercera fila nos dice que una Z es igual a 6 o Z es igual a 6. ¿Cuál es la solución a nuestro sistema de ecuaciones? X es igual a 1 negativo, Y es igual a 1, y Z es igual a 6. Veamos un segundo ejemplo. Nuevamente, un sistema de ecuaciones se escribe como una matriz aumentada, donde los coeficientes de la variable desconocida de B se pusieron en la columna 1. Entonces los coeficientes de B están en la columna 1, los coeficientes de D están en la columna 2, y los coeficientes de M están en la columna 3. Observe cómo para esta pregunta, es mucho más claro. ¿Qué coeficientes de qué variable están en una columna particular? Y nuevamente, se nos pide que determinemos la solución al sistema de ecuaciones original. De nuevo, cada fila representa una ecuación. Mirando la primera fila, observe cómo los coeficientes de B y M son ambos 0. Entonces, esta primera fila representa la ecuación 1B es igual a 4 negativos, lo que significa que B es igual a 4 negativos. Mirando la segunda fila, los coeficientes de B son ambos 0. Entonces, la segunda fila nos da la ecuación 1D es igual a 3 negativos, o D es igual a 3 negativos. Y mirando la tercera fila, los coeficientes de B son ambos 0. El coeficiente de M es 1. Entonces, la tercera fila nos da la ecuación 1M es igual a 2 negativos, o M es igual a 2 negativos. Esta es la solución al sistema de ecuaciones original. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.